La vida es un placer y en BMW lo sabemos, por eso traemos para usted un super plan de financiamiento, el programa 50-50. Solo tiene que elegir su BMW favorito, pagar el 50% de prima y durante los próximos dos años se olvida de todas las mensualidades, increíble ¿verdad? Al final tiene tres opciones, pagar el 50% restante, financiarlo o devolverlo y le damos uno completamente nuevo. Con 0% tasa de interés y el mantenimiento incluido, sienta la libertad de vivir la vida como siempre ha querido sobre el BMW que siempre ha deseado. Elija su camino, atrévase y solicite más información.